Y seguimos destapando acá en el destape muchos detalles e información para todos ustedes porque definitivamente el sur de la Florida también se ha convertido en un lugar de entretenimiento, de buenas oportunidades, de habilidades, de conectarse, de disfrutar del talento. ¿Y qué tal si les digo que tenemos una obra realmente imperdible en el artime y quiero que la vayan a disfrutar y conocer? Y por eso tenemos el día de hoy uno de los rostros que realmente está conectados en el lector por horas. Mi querido amigo, bienvenido a Chica al Día. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Andi, por esta oportunidad. Cuéntame todo, cuéntame todo de la obra, cómo ha sido la selección, el casting, los ensayos, la animación. Me llamaron a la casa directamente para proponerme personajes del padre porque ya van tocando personajes del padre. Pero es una historia muy interesante porque es una familia que está compuesta por el padre y su hija que es ciega. Y como él mismo dice, su hija tiene una vasta cultura literaria. Entonces contrata a un hombre para que le lea a la hija. A raíz de esas lecturas y a la parte de la lectura empiezan a salir los por qué ellos viven solos, dónde está la madre, qué pasó. Entonces hay una serie de juegos entre misterios y entre culpas y entre cosas que salen cosas interesantes afuera. Es una obra muy interesante. ¿Cómo ha sido precisamente el montaje? Conocemos el Artímez, lo queremos además muchísimo este teatro. Estamos ensayando en un salón aparte. O sea que no han llegado ahí todavía. Todavía, compadre. Ya eso es un proceso que uno, tú sabes, que lo recibe con nervios. Cuando ya uno llega al escenario como está. Que sabes que es ahí, que no hay vuelta atrás. Claro. Pero tenemos un salón maravilloso. O sea, somos muy afortunados porque incluso se pudo montar la escenografía para los ensayos. Y eso es una bendición, ¿no? Ya tenemos hasta vestuario, la obra está lista. Entonces ha sido un proceso muy intenso, de lunes a sábado prácticamente. Muy intenso. Cuando uno habla de teatro, acá en el sur de la Florida, hay una gran variedad, hay un abanico de oportunidades. ¿Qué se va a llevar la gente de esta obra? ¿Cuál es el detalle adicional, diferenciador de todo lo que podemos ver de repente ahora en las carteleras? Mira, interesante pregunta. La familia, aunque te quede lo que te quede, ¿entiendes? Es conocerte a ti mismo, aceptarte a ti mismo. ¿Entiendes? Hay una escena muy bonita que no es precisamente bonita, pero te das cuenta que hay una reconciliación entre padre e hija. Nos queremos así, así nos queremos. Entonces eso también es bonito. Entonces yo creo que se le da un valor a la familia, se le da un valor a las decisiones que se toma y también el valor de asumirlas. ¿Entiendes? Entonces, a través de todo eso, de la literatura. ¿Quiénes te van a acompañar en esta obra y cómo ha sido todo ese montaje? Me acompaña, bueno, compañeros de escena, Anel Perdomo y Andy Barbosa. Andy Barbosa y yo somos amigos hace mucho tiempo. Así es. Anel es nueva en nuestro pueblo, pero tiene, en nuestra ciudad, perdón. Pero tiene mucha experiencia como actriz. Esto es una producción de Margie Entertainment que, bueno, lo dirige Marilín Romero y lo produce Gigi. Bueno, tenemos un equipo también alrededor de esto, ¿no? Como Novarte, que son los encargados de la escenografía y tal. Es un equipo grande, ¿eh? Ahora que me doy cuenta es un equipo con bastante gente. No, hombre. Este es un grupo bastante grande. Y de hecho va a ser 18, 19 y 20 de abril en el Teatro Artime, como dijiste. Pero igual estén alerta porque de repente se extiende una o dos semanas más en otro lugar. Muy importante. Repite las fechas, en qué teatro y por sobre todas las cosas, ¿dónde puede la gente adquirir sus entradas? Oye. Ajá. Sí, verdad que sí. Primero, Teatro Artime. Ajá. Que es muy fácil, está en la Flagler y la Nueva. Icónico lugar además. Y además, bello. 18, 19 y 20 de abril. Así es. Y mientras tú entretienes un poquito a la gente, yo busco el teléfono de la productora. Bueno, yo creo que, si no tengo duda, que además que va a ser en el Manuel Artime, ahí pueden ir también a la página web que es www.marginhappening.org y también al 305-975-0744 para más información, para ir a la obra que van a disfrutar. Eres fascinante. Pero yo quería comentarles obviamente cuál es el elenco, si son de las mismas nacionalidades o hay nacionalidades distintas y cómo ha sido el montarse estos personajes juntos. Oye, es difícil. Sí. Es difícil porque lo primero, y es un trabajo de todo, empezando, vamos a empezar por la actriz. Ella es cubana y está interpretando una ciega. Ok. Pero no es una ciega de nacimiento, es una ciega que a raíz de un suceso familiar pierde la visión como parte de su proceso psicológico o lo que sea. El caso es que se conoce la casa pero no es, como te digo, vulgarmente hablando, ciega profesional. Entonces ya ella tiene que hacer un trabajo de conciencia de lo que recordaba, pero además de eso no ve. Claro. Está este joven que es un hombre que trae una frustración profesional que es el lector. ¿Entiende? Y trata de cubrirle que nadie se entere y borrón y cuenta nueva, pero el pasado siempre lo persigue. Y este hombre que tiene un ego terrible, que es el padre Celso, un ego, un personaje fabricado por capas y por capas y por capas, tapando su cargo de conciencia. ¿Entiende? O sea, eso realmente es una obra muy psicológica también, en cuanto a los personajes, quiero decir, son situaciones muy de terapia, vamos, en pocas palabras. Cuando uno ve una propuesta y uno se da cuenta que esas son las gráficas, que uno ve los ensayos, que uno ve, por supuesto, todo lo que el público ahora tiene como una propuesta de llamarlos e invitarlos, yo quiero que ahora a la cámara tú los invites directamente a ellos, a que no se pierdan estas tres funciones y que sean parte de esta obra maravillosa. Mira, yo les invito a que no se pierdan esta obra, como decía al principio, no solamente por la familia, sino porque, ¿sabes qué? Te incita un poco también a la lectura. Es interesante cómo descubres a través de los libros cuántas cosas has vivido y cuántas te faltan por vivir. Sin embargo, esto es de un punto familiar, la lectura une a la familia. Entonces, yo los invito a que vean esto, que además tienen sus cosas también muy interesantes, muy simpáticas. Vengan a ver esta obra 18, 19 y 20 en el Teatro Artime, de este mes de abril, en el Teatro Artime, y después debatimos. Va a haber, por cierto, un debate también después de cada función. Y ustedes me dicen qué piensan. Maravilloso, Ariel. Gracias por acompañarnos acá en Chica al Día. Recordarles a todos ustedes, aquí la manazo, a todos ustedes, recordarles que va a estar el 18, 19 y 20 en el Teatro Artime a partir de las 8 de la noche. Y todo el mundo a través de las plataformas digitales me están diciendo que les digas tu Instagram. Y si la obra tiene un Instagram, por favor, dile inmediatamente para que la gente te siga. Ah, pues mira que la obra no tiene Instagram, pero yo sí. Y es Ariel Texido, es Ariel Texido, así de simple. Y salgo afuera con unos bloques de ladrillo así atrás de mí. Más joven. Gracias, Ariel, por habernos acompañado. No, esa no, la otra. Ah, la otra cuenta, la otra cuenta. Bueno, pero gracias por acompañarnos. Gracias a todos ustedes por estar en línea. No se aparten porque tenemos más entrevistas para todos ustedes acá en Chica al Día. Y si hemos hablado del cine venezolano, ¿qué se está haciendo en nuestro país? ¿Y qué historia le vamos a entregar al mundo? Eso luego de esta pequeña pausa regresamos acá en Chica al Día. Ya venimos. No, tampoco lo entiendo. Le estoy preguntando que si tiene algo que hacer. Sí, ya lo entiendo y él le dijo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro que sí, claro que sí. Claro que sí.